Quien te ha dicho que por falta de tus besos voy a ser un desgraciado en el amor Si tú sigues el camino de la vida yo me quedo entre los humos y el licor Quien te ha dicho que sin ti me moriría Si tú sabes que con plata compraré esa clase de cariño que tú vendes Que se brinda el cantín en cabaret Un hombre como yo no tiene miedo que se aleje de su pecho una pasión Si se prepara un mal hay un remedio es preciso que se cure el corazón Y tú que es una expresa de los hombres regalando por monedas tu querer Llegará el momento triste de tu vida dando vueltas como el viejo que yo sé Quien te ha dicho que sin ti me moriría Si tú sabes que con plata compraré esa clase de cariño que tú vendes Que se brinda el cantín en cabaret Un hombre como yo no tiene miedo que se aleje de su pecho una pasión Si sé que para un mal hay un remedio es preciso que se cure el corazón Y tú que serás presa de los hombres regalando por monedas tu querer Llegará el momento triste de tu vida dando vueltas como el viejo carrusel Dando vueltas como el viejo carrusel Llegará el momento triste de tu vida